¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a La Guardilla. Bienvenidos a un nuevo vídeo, el vigésimo, si lo he contado mal, de Wild Arms. Nos encontramos en Epitaph Sea o Epitaphio del Viento del Mar, que también queda así como que muy potente. Nueva mazmorra. Hemos llegado gracias al golem de tierra. En el vídeo anterior estuvimos en el lecho del gigante, conseguimos sacar al golem de tierra. Nos estuvo ayudando la científica loca esta, Emma, de Adelheim. Y con el golem de tierra lo que hicimos fue, bueno, al final tuvimos que despertarlo, porque no quería, digamos que no quería despertar porque no quería ser utilizado como un arma, que era para lo que había sido creado. Aunque más bien es un arma defensiva, porque no Dios quien lo toque. Así que Cecilia habló con él y lo despertó. Y en vez de utilizarlo como arma o armamento, lo que hacemos es utilizarlo como medio de transporte. Con él podemos caminar por las aguas menos profundas y podremos llegar hasta la parte de Ártica. Hemos sobrepasado la zona donde estaba la fotosfera, que tiene una barrera ahora, la fotosfera donde no podemos atravesar, para poder darle a la madre y a todos los demonios al quarter. Así que continuamos hacia el sur, siguiendo un camino bastante único. Llegamos a un poblado que se llamaba, le estoy buscando, se llamaba Cortesein. Y allí nos dijeron que teníamos que buscar este epitaph. Luego, buscando alrededor, por si había alguna zona, nos encontramos con una ermita santa, que pudimos conseguir algunos objetos, no todos los que podíamos, porque había una puerta que nos hemos quedado sin llaves duplicadoras. También nos habían dado una llave para poder romper una máquina que había aquí y podemos continuar por esta zona. Cabe destacar que en la planta baja de esta mazmorra había una especie de cinta transportadora que no nos dejaba continuar. Así que imagino que encontraremos una herramienta o algún botón que invierta el sentido para poder acceder al otro lado. Algo así. O sea, un atajo para volver otra vez al principio. También es posible. En cualquier caso, seguimos explorando. En cualquier caso, seguimos explorando. En cualquier caso, seguimos explorando. A estos ya los conocíamos Así que sin problemas Bueno es que ando con la mosca un poco detrás de la oreja Porque hemos encontrado con el Golem Un lugar donde podíamos comprar accesorios Muy caros Pero podíamos encontrar accesorios Que no me fío de las cintas estas transportadoras Habíamos encontrado una tienda Donde podíamos Aquí habrá que utilizar la llave otra vez Supongo La llave, la cuerda Va, siempre me equivoco No Y si pongo aquí una bomba, ¿qué pasa? Vale, que nos hacía falta utilizar la llave Bueno, como iba diciendo En Cortesheim había un lugar donde Podíamos comprar, en vez de comprar los típicos Los típicos objetos Para mejorar las armas O la armadura Hemos encontrado Un lugar donde podíamos Comprar Creo que eran amuletos Los cuales te los colocabas Y nuestro daño se convertía en daño sagrado En daño eléctrico En daño de fuego En daño de cualquier tipo de elemento Y además había un tenderete ambulante El cual podíamos encontrar Podíamos encontrar defensa para todos los estados alterados Pero bueno Lo que pasa es que Eso sí, la defensa para los estados alterados Era carísima Era bastante, bastante caro Pero bueno, algo me dice que a partir Si encontraremos enemigos que van a ser muy duros Ya no solamente porque son jefes O que sean enemigos con mucha vitalidad Sino que además Tendremos que buscarle cuál es el punto débil O tener defensa para el estado Que nos vayan a meter Porque si no van a hacer el combate Mucho más difícil de lo que ya es de por sí Pero bueno, vamos a ver Objetos Oficionado de todo Vamos a organizar esto un poco Lo tengo aquí Manga por hombro Vamos a ver Hemos dicho que tenemos confusión Para eso Almalera Vale No se puede ir en contra De las Es que Es que Lo que más rápido me da Es cuando sé lo que va a pasar Y aún así Sucede No quiero ir por las pintas transportadoras Porque me dejo un montón de cosas He hecho por allá Hay una puerta Esto no sé qué coño es Son rápido No tienen mucha vitalidad A ver A ver Vale Se abre la puerta Tenemos que salir sin tocar la cinta transportadora Claro Porque si la tocamos Nos lleva otra vez al botón Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Daño mental Nos quitan puntos de magia Muy bien Muy bonito, ¿eh? No, por aquí no Por aquí tampoco, por aquí no Ahí está No, la puerta Estamos atrapados Alguien nos ha encerrado Estoy listo, patearé tantos traseros Como sea necesario para salir de aquí Hola Vale Hablamos con él La sombra negra Acompáñame ¿Qué pasa si no te hubiera seguido Por donde tú me estás llevando? No estoy viendo ningún cofre Estamos siguiendo un camino mega ultra raro Corres de la hostia Párate un poco Como para memorizarlo No me fastidies Mi amo, espera Ah, mira, a la siguiente Esa vibración Era un guardián El único guardián que no ha perdido sus poderes El guardián del deseo Luceid El lobo negro Nos ha encerrado aquí Ah, Luceid Ese es el compañero de Boomerang Ah, que bien Es el nuevo miembro del cuartel Después de que grabamos con Belsec Guardamos Guardamos Que igual ya tenemos Ya sabemos quién es el jefe de esta zona Aunque no entiendo muy bien Por qué Porque Luceid Nos ha sacado de la zona O sea Nos ha encerrado Y entonces hablamos con él Con la vara Y nos guía por el camino No tiene mucho sentido Por aquí no cuela, eh Manzana mística Manzana ligera Manzana mística Como siempre Para Luceid Y manzana Manzana ligera También para Cecilia El Jack es el más rápido Pero necesitamos Que la sanadora Vaya lo más Ligerita posible Para curar Oh, una emboscada Que bien Me van a fundir Los puntos de magia Eh, vamos a ver Vamos a ver Vamos a probar Ya que nos van a quitar Ya que nos van a quitar Puntos de magia Pues ya los gastamos nosotros Este los mata de un golpe Esta chica también los mata de un golpe Y tu Mierda Y encima todo tiene contraataque Que gracioso el nene Espera, espera, espera Jack se defiende Y Cecilia Utilizamos Falta de pan Utilizamos una vallacura No es mucho Pero algo curamos Ya nos van dando vallas pociones A ver si las podemos comprar Que todavía no podemos comprarlas Vamos a ver Esta puerta también está cerrada Oh, que esto le veo el truco Un momentito que le veo el truco Oh, no Si le veo el truco así Metal Bird Este libro contiene las teorías Y aplicaciones de la máquina voladora Conocida como Ave Metal Metal Bird Ah, mira, hay otro botón aquí Que no sé lo que abre Vale, vale Espera un momentito Este camino de aquí A donde nos lleva Vale, lance preventivo Reventamos A este Pero vamos Sin pensárselo demasiado Ay, que te cito es todo Si me gusta Hay un libro llamado Mar de Viento ¿Quieres leerlo? Mar de Viento La extraordinaria magia De antaño ha conseguido Que el cielo Se extienda aún más Sobre nuestras cabezas La legendaria ave metal Cruzó con soltura El mar de viento En una ocasión Por aquel entonces La gente llevaba Las riendas de los cielos Podemos ser amos del cielo Una vez más Aquí detrás hay algo Hay un libro llamado Erótica ¿Quieres leerlo? Sí, aún no Ahí detrás hay algo Detrás se ve En la pared se ve algo Se ve una marca irrada La historia de Ártica La sociedad industrial de Ártica Un país envuelto En hielo y nieve Y aún así Mantiene una vida de verdad La tecnología encontrada Entre las ruinas Que rodean Ártica Han convertido este lugar En un paraíso En el hielo Aún hay mucho Por descubrir Entre las ruinas de Ártica Ahí detrás hay algo Pero no puedo empujarlo No puedo reventarlo No se me ocurre nada Que puedo hacer De momento Supone que una de las puertas Que teníamos antes Cerrada Que era esta de aquí arriba Contraseña Los que perseguís el viento Del océano Recibiréis el don De volar Esto es ave metal Venga Que va a ser Que novedad Ave metal O metalberg No va a ser así Va a ser Es que no sé Si estará traducido El puzzle o no Pero conociendo A los cabrones Que lo han hecho Fuera de aquí Incrédulos Este es el monolito De los buscadores celestiales Venga Otra vez Vamos a probar Con metalberg Ahí va Puedo borrar Como no sea ninguna De estas dos Pues ya la hemos liado Espero que dé igual Mayúsculas Que minúsculas Ahí vamos Ahí vamos ¿Veis como había una puerta Ahí detrás? Se le veía Se le veía la parte de arriba En el arco Se veía la Vale Seguimos sin poder acceder A esta zona de aquí Que hay un cofre Aquí no cuela No, no podemos meter a nadie Vale Vale Vetele silencio Todo lo que quieras Al chaval No te preocupes No tenemos fuerza suficiente Para poder lanzar una cura a todos Oh tío No tengo llaves No tengo llaves No tengo llaves Suplicadoras Vamos empezando a tener Una pequeña Una pequeña Escasez de llaves Ah vale Patines No me acordaba de esto Cuando Rudy Cuando Rudy usa los patines Para desplazarse Rudy puede maniobrar En los distintos terrenos Sin verse afectado Por las zonas peligrosas Del suelo Traducción Si nos le damos a correr Que es el mismo botón Podemos ir en contra De la dirección Vale Vale Mmm Mmm Joder Ya te hagas primero Por eso no gasto la magia Espera No te has fallado Cabrón Vale Lanza la magia Con recorcion Y así Haciendo un espiral Te voy a joder la vida En este combate Te voy a joder Y va dando así Como un espiral Es una mala idea Lo que acabo de hacer Pero bueno Hecha esta En esta planta Teníamos aquí Ánimo total Revive y recupera El máximo De puntos de vitalidad Y esto es una escalera Una escalera Que nos lleva Arribita del todo Reflex Esto es cuando te haces un esguince Además aumenta la defensa física Protector de mano izquierda Lo puedo llevar cualquiera No Lo puedo llevar solamente Rudy Por ahí podemos subir Por aquí Podemos utilizar la llave O no La cuela Ya la cuela Ya la idea Vaya, no pensé que estallaría. La explosión se produjo a causa de la acumulación de presión interna. Habla claro, por favor. El nivel de energía subió mucho en un espacio muy pequeño. ¿Sabes lo que ocurre cuando hay sobrecarga de energía? Lo has cogido. Explota. Voy a aplicar esos conocimientos a una nueva técnica de saque rápido. No sé cuántas... No sé si tengo ya más de una pista de saques rápidos. Una voz con eco. Guerreros humanos. ¿Qué esperáis grabar en este epitafio? Este es el lugar de descanso de los sueños del mar, buscadores del viento. Ahí está Pumaranth y Luzain. Un nuevo demonio, pero este parece algo distinto. Veo que habéis seguido bien las indicaciones de Luzain. ¿Luzain, el guardián del deseo? ¿Por qué? ¿Por qué te unes a los demonios? Me llamo Boomerang. Aquí traigo algo sin importancia que he hecho para la fiesta. Vale. Boomerang y Luzain. Vamos a ver. Vamos a pegarle a Luzain primero y dejamos a Boomerang para después. Pues, algo me he dicho. ¡Hostia, puta! Vale, no le ha entrado. Punta creciente, 385. Vale, punta negra. Virgen del amor hermoso. Madre mía, qué paliza nos podemos llevar aquí. Y hace un montón que no grabo. Joder. Creo que no es el momento de estar utilizando magias que gastan un montón de puntos de PM. Es que mejor utilizar lo que conocemos. Ya sacaremos los otros. Cecilia tiene que curarse. El problema es que atacan ellos antes. Boomerang dinámico. Está muerta. Que le han hecho tres ataques al mismo. Por el puto amor de Dios. Vale, pues tenemos serios problemas. Rudy... Rudy qué? Rudy cañón de mano. Y Jack. Y Jack. Muerto. Uy. 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 Ahora sí que está muerto. Esto no pinta nada bien. Tiene que caer uno de los... Bueno, obviamente el Luzade, que es el que le estamos pegando, pero tiene que morir ya. O sea, pero para antes de ayer. Tiene toda la fuerza. Es una mierda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué hace? Gran furia. Coño. 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 Gracias por ver el video. 2.000 de experiencias. No está mal. Lo dicho, nos vamos atrás. Al principio de la mazmorra. Supongo que ahora no habrá problema. Sobre todo con el laberinto este. Está resuelto el puzzle. Ahora para salir de aquí era por aquí. Ah, bueno, claro. Aquí da igual porque podemos ir en contra del sentido. Podemos ir en contra del sentido de las cintas transportadoras. No tenemos pero nada. No tenemos nada. No tenemos nada. Pues bueno. No tenemos nada. Y ya está. Cosa más tonta, coño No puedes frenarte Una vez que coges los patines Hasta que no te estampas No puedes frenarte No puedes frenarte Le damos una hostia a él Y se pone a curar al otro Vale también Vamos a ver Le damos una hostia a él 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 Aquí Aquí Hombre, una llave duplicadora Y un talismán Recupera Recupera vida por cada turno Y por cada paso que damos El protector que tenemos ahora mismo Que son los guantes Nos dan tres puntos de defensa Así que yo creo Que no sería mala idea De que le diéramos esto A Jack No es que vaya a resucitar No puede resucitar Pero por lo menos Es el que más daño hace Y así no necesitaríamos Estar curándolo sistemáticamente A cambio Perdemos un pelín de defensa Este también Aquí el libro secreto Este en cambio Sube muchísimo el daño mágico Te prefiero no cambiarlo Vale, tenemos la llave duplicadora Así que Pues ni me lo pienso Para arriba Y podemos abrir la puerta Ahora sí Cuando vayamos a pasar Por el punto conflictivo Ahora guardamos la partida Podríamos haber salido Subirnos al golem Volver a corte Sein Descansar Sería una cosa inteligente Pero bueno Vamos a darle un Un intento Al jefe Y si no pues Si me vuelve a matar Pues oye He muerto Como un campeón Un campeonísimo Lo que hago es volver Farmearé un poco Me buscaré algún sitio Donde pueda farmear un poquito Y subo un par de niveles Yo que sé Algo se me ocurrirá Así que Vámonos Lo único bueno que tiene Bueno lo único bueno Una de las cosas buenas Que tiene este juego Cuando subes un nivel Se nota La mejora es muy sustanciosa Vamos a ver Hablando de subidas de nivel Rudy No le queda demasiado Jack sube de nivel Y Cecilia También Si sube Rudy Seis mil puntos Tienen la culpa Y suben todos de nivel Y suben todos de nivel Sombrillitas De hecho estos ya son Mil doscientos puntos Si no recuerdo mal De experiencia Matar a estos tres tíos Y son los tres tíos Jack sube de nivel Y suben todos de nivel Alin Ya que está a tope de vitalidad. No podemos ver cómo le van curando turno a turno. Y corremos. Y aquí corremos. Pasó un pelín. Mientras voy en patines, me parece... Que no me entran combates. Al menos es la sensación que tengo. Tengo que abrir la puerta duplicadora. Que no se me olvide. Tengo que abrir la puerta. ¿Dónde estaba lo de la llave duplicadora? ¿Dónde estábamos adelante? Estaba por aquí en la planta esta de aquí arriba. ¿No? Sí, estaba aquí. Corre. ¿Sabéis lo que estaría de puta madre? Que dentro de esa puerta, que hay dos o tres cofres, nos encontráramos otra llave duplicadora más. Porque nos vendría de muerte para la ermita santa. Que nos vendría de la hostia. Que nos vendría de la hostia. No, por fin le hacen daño. Al matraco este. 1532. Emblema, signo secreto Y un cargador Está bien No puedo decir que esté mal No puedo quejarme Vale, me ahorro un viaje Y guardo aquí Ese ánimo total me puede venir muy bien Para este combate ¿Veis? 116 puntos que ha recuperado No es lo que curará un 10% de la vitalidad máxima Hombre, si te meten una hostia de 900 puntos Ya da igual que recuperemos vida Como que no Pero realmente sí sirve bastante Si te pegan una hostia así un poco Random Resulta de la inteligencia artificial de los cabrones Esto es más mala ¿Qué van a hacer por encargo? Buenas escaleras Bueno, por supuesto Estoy pensando de que nos vamos a salvar De la muerte Reflex Ay, coño Claro Ah, bueno Reflex Sí lo podemos equipar Es mejor que el escudo redondo Aquí, aquí es donde Teníamos que utilizar la llave tres veces La llave, la cuerda Ya nos van a dar Ah, vale Ya van a salir Explota Bueno, esto ya lo hemos leído Esa pista para otro día Nos han dado un signo secreto Que nos serviría para quitarle un punto A cualquier A cualquier saque rápido De Jack Pero no lo voy a utilizar Porque Porque no lo voy a utilizar Y voy a seguir con la misma estrategia Yo creo que Igual me estoy equivocando Pero creo que lo ideal sería Primero acabar con Luthain Además es más rápido que Boomerang Bueno Venga, va Segundo round ¿Quién dijo cobardía? Vale Rudy A lo suyo Jack A esa gran furia 12 puntos, chaval Que nos comemos Poca broma Y aquí En el primer turno Que tampoco es muy inteligente Pero hay que hacerlo en algún momento Y luego estaremos muy liados Un aplauso, eh ¿Cuánto te comes? ¿Cómo que 500? ¿Qué cojones me estás diciendo? ¿Hay 500? Ya al otro le hemos metido 2000 Me cago en su puta madre Varios cortes al enemigo Vale, a la mierda Te clavo en meteorítica y a tomar por el culo Aquí no me lo pienso Cura Al que menos puntos de vitalidad tiene En este caso Sí, es el 10% 172 El máximo es 1700 y pico Cura 172 Otra vez el boomerang dinámico Me parece una guarrada muy grande Que lo sepas ¡Guau, tío! ¿Pero esto qué es? Venga, hombre Venga ¡Joder! Es que voy a hacer nada, tío Ya, nada Vamos con todo Sin miedo No, por el amor de Dios Van a por un enemigo Y lo revientan Pero van a romperlo Literalmente No ha salido todavía el combate Es que es completamente aleatorio Pero luego empiezan a soltar ataques Han lanzado el boomerang Han lanzado el ataque fuerte Lo han lanzado en tres turnos Tres veces seguidas ¡Joder! Aquí quizás revide Y que sea lo que Dios quiera Y cuatro veces Si te quita más de la mitad de la vida De un ataque Pues Con que te enfile dos veces Toma Para que veas que está Que está trampeado Los turnos Yo tengo que hacer los turnos Antes de que ellos hagan los turnos suyos ¿Cómo es posible que vas a ver El Luceid? Que se va a levantar El Que se va a levantar ya Que es que no tiene puto sentido ¿Por qué te tiro ya a ti? Que lo único que puedo hacer es curar Si es que el problema de curar El problema de curar es que ahora En vez de atacar a tres Ataca a dos Lo único que puedo hacer es utilizar revivir Otra vez el ataque potente Cinco veces seguidas Y otra vez Va siempre por el que menos vitalidad tiene Es que de verdad Que cerdo que es el bicho este Que se va a levantar Es que da igual O que hagamos nada mismo Así Imposible hacerlo Vaya somantapalos Que me han pegado La madre que los parió Y la madre que los parió O sea Boomerang tenía tres ataques ¿Vale? O sea O dos ataques diferentes Uno de 300 Y otro de 700 800 Ha hecho el más letal de todos Sistemáticamente Luceid Al que se levantaba Al que resucitaba Le pegaba Y lo volvía a tirar al suelo Ha sido un combate Muy 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 cerdo Así que bueno Pues Cargo la partida Lo dejo aquí Muy bien que No sé muy bien Qué hacer No sé si entrenar O no entrenar Porque Creo que es más cuestión De suerte Que otra cosa Es decir Si consigo meterle Tres turnos seguidos Con el cañón Y con el ataque De Jack Mientras 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 Cecilia esté curando Creo que es suficiente Creo que es suficiente Para poder Acabar con el Con el equipo Por lo menos Con el otro bicho No lo sé A las malas malas A lo mejor La estrategia Puede ser que fuera De grabación Intente luchar contra él Pero luchando contra Boomerang Primero A lo mejor Que me sorprendería mucho Yo creo que tendrá Menos puntos de vitalidad Lucey Que es la mascota De acuerdo De Boomerang No lo sé Lo pensaré Buscaré una estrategia A lo mejor Es débil Algún elemento No lo sé Ya buscaré Otras estrategias Aunque sea débil Algún elemento Me la atrae Un poco al pairo Pero bueno El caso es que Básicamente Porque tengo que salir De toda la mazmorra Volver hasta el pueblo Comprar Los anillos Equipármelos Etcétera Me parece un poco Exagerado Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo A mí no Yo no me lo he pasado bien En este vídeo Pero igual vosotros sí Pero bueno En cualquier caso Espero de verdad Que os haya gustado este vídeo Espero que os esté gustando Esta partida A Wild Arms Y si queréis venganza Como yo Que yo sí quiero venganza Nos vemos en el próximo Un saludo